Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen Y bueno, como prometí, acá estoy en Youtube Como bien les dije, en mis páginas, en mi blog y en Facebook Voy a iniciar una serie de videos de maquillaje Que espero les interese muchísimo No sería mi primer video porque tengo un millón de videos hechos Y que por una cosa u otra no lo subo Así que bueno, como este es un nuevo Me decidí a hacer algo productivo y algo que siempre quise hacer fue esto Así que, qué mejor para empezar hoy mismo Les quería comentar que en esta oportunidad les traigo un tutorial De cómo realizo yo mi piel, cómo la trabajo Y un maquillaje no natural, pero sencillito y rápido de hacer Para cuando tengamos que ir a trabajar Para ir a una salida con amigos Ustedes ya verán, lo pueden ir modificando Maldito Facebook Espero que les guste Y para saber cómo se hace esto, sigan viendo Bueno, lo primero que yo realizo Antes de ponerme base, correctores y todo eso Es preparar mi piel ¿Cómo lo hago? Utilizando un tónico Que yo estoy usando este Yo igualmente les voy a dejar en la cajita de información Todo el detalle de todos los productos que use Con una fotito y la descripción en el blog Así que si quieren saber un poquito más Vayan al blog Que les voy a estar detallando cada producto Utilizo mi tónico Un agua de maquillante Que vendría a ser esta Esto a mí me funciona fabuloso Y por último Una crema hidratante Cualquiera sea la que ustedes utilicen normalmente Yo estoy utilizando esta de Bioderm Así que, bueno Vamos a hacer ¡Gracias! Muy bien Lo primero que voy a hacer Antes de empezar con la piel Es hidratarme los labios Con un poquito de gloss Yo utilizo uno de Bioderm Que bueno, como ya les dije Les voy a dejar el link Donde les voy a detallar Todos los productos que utilizo Ahora, lo que yo siempre hago Es empezar por los ojos Es una costumbre que tengo Así que voy a empezar por los ojos Y con una sombrita Que es así doradita Es hermosa Para darle Un poco de brillito Como para Tener algo en los ojos Ya que vamos a delinear Pero tampoco van a ser Nada fuerte Esto es Muy natural Vamos a poner A concentrar Bastante producto En el lagrimal Para iluminar Ah, yo no les dije Pero previamente Me puse Un primer Para ojos Para que no se nos formen Pliegues Y dure Mucho más Así que bueno Vamos a estar Concentrando Como ya les dije En lo que es El lagrimal Para darle Más apertura A nuestro ojo Ahora Lo que voy a hacer Es delinear Con un delineador En gel Vamos a delinear El ojo Bueno El paso este Del delineado Me lo voy a saltar Pero si ustedes Quieren saber Cómo lo hago O si quieren Aprender cómo hacerlo Me lo dicen Y yo con gusto Bueno, muy bien Como pueden ver Ya vengo delineada Así que bueno Ahora lo que voy a hacer Es ponerme la base Que es una base De muy baja cobertura Como bien Ya les dije Les voy a dejar Todo detallado en el blog Así que pasen por favor Para ver bien La descripción Y bueno Lo que voy a hacer Es entonces Ponerme la base En donde Yo lo necesito Y con una esponjita Simple Beauty Blender Voy A desfugnar Todo muy bien Vamos a extenderlo También Hacia El cuello Para uniformar el color Bueno Ahora Como ya les dije Esta base Es de muy poca cobertura Así que Como yo tengo Mis ojeras Que no tienen remedio Voy a cubrirlas Un poquito más Con corrector Y voy a incendiarlo Con la misma Esponjita Lo que voy a hacer Ahora Es terminar Con los ojos Que Los voy a Delinear En la Línea inferior Sobre las pestañas Chiquititas Para darle Un toque de color Con un delineador Puede ser cualquier Delineador En color Que ustedes Quieran Ahora voy a pasar A rezar Pestañas Yo sé que Muchas de ustedes Le tienen Terror A este paso Pero la verdad Que chicas Hace La diferencia Y como La hace Así que Pierdan ese miedo Y Arquen Sus pestañas Voy a pasar A poner Rimmel Suelo poner Bastante Yo Esta es A prueba De agua Porque no queremos Que se nos corra En un Momento Así que Bueno Ahora Lo que voy a pasar A hacer Es Sellar Todo esto O en Solamente Donde ustedes Crean que les haga Falta Por ejemplo Yo me tengo que Sellar Muy bien La zona T Y la parte Del Corrector De las ojeras Para Que Quede Todo Muy bien Así que Bueno Vamos a sellar Muy bien Esta zona Yo lo hago Con Esta misma Esponjita Pero Ustedes Pueden Prescindir Pueden hacerlo Con un pincel Con los dedos Como Están acostumbradas Muy bien Los labios Yo los voy a dejar Así Con el mismo Bálsamo Pueden Ustedes Ponerse Cualquier otro color Un gloss Un brillo Lo que ustedes quieran Así que bueno Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Les sirva Y bueno Cualquier duda No lo No lo duden Pregunten abajo Y si no Ya saben Dónde pueden encontrarme En mi facebook En mi blog Yo les voy a dejar Todo 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 Abajo Así que bueno Nos estamos viendo En el próximo video Chau Chau